Cortes en toda la cara, partes del cuello, manos y espalda, marcas ocasionadas nada menos que por el padre de su hijo. Wilma Dagua Sinacay quedó totalmente desfigurada, víctima de los celos enfermizos de quien fue su pareja hasta hace dos años. El responsable de la brutal agresión en su contra es Miguel Ángel Díaz Falcón. Este hombre aprovechó que Wilma salió a comprar para ingresar a su vivienda. Una vez dentro prácticamente secuestró a una de sus sobrinas amarrándola a una silla mientras esperaba que Wilma regrese. Cuando esta volvió comenzó su calvario. Intento escapar, ahí es donde él me tira hacia la mesa donde estaba el cuchillo y ahí es donde él agarra y me empieza. O sea, empezamos a forcejear ahí porque él me tiró hacia el piso y agarra y me empieza a cortar lo que es la cara. Pese a que opuso resistencia por varios minutos, no pudo contrarrestar el ataque. Díaz Falcón la tenía en el piso acuchillándola una y otra vez. En ese momento, Wilma pensó lo peor. ¿Cuál era su intención para ti en ese momento? ¿Matarte? Sí, pensé mucho en eso. Según señaló, su expareja no habría soportado los comentarios que unos amigos describían en sus fotos de Facebook. Esta habría sido la razón por la que desfiguró su rostro. No, quería saber si es que yo salía con otra persona. Quería saber si es que yo estaba gestando de una, de X persona, ¿no? Yo no puedo hablar con nadie, es porque él dice que yo estoy saliendo con esa persona. La horrenda escena fue presenciada por el hijo de la pareja, quien en este momento permanece en el Ministerio de la Mujer. La denuncia se hizo en la comisaría de Sol de Oro. Buscamos al agresor en la dirección que aparece en su ficha Renier, pero no lo encontramos. Aún en shock por lo ocurrido, Wilma se mantiene en la clandestinidad, pues teme que su expareja la busque en su antiguo domicilio. Exige a las autoridades su inmediata captura y un castigo ejemplar. Sabe que eso no sanará sus heridas, pero estará más tranquila y podrá volver a casa. Gracias.